Una sabia decisión ¡Que no se muevan! Muerte Dios como baja el varón ¿Ya lo habéis hecho? ¡Si! Se ha pirado para atrás, se lo han visto venir a los rayados ¡Que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Venga, va, va, va! Se lo han visto venir, lo dicen ¡Ni se han movido! Mira eso, esto es chulo ¡Payaso! ¿Dónde vas? ¡Carapolla! Si basta y sobra con las torretas así Teri, más te vas a pesar ¡Ahora, ahora! ¡La nuestra! ¡Yuuu! ¡La suya, la suya! Ya ves Salva a Guevara No se lo merezca Me daño, chicos Shhh ¿En serio que lleva ese tato? ¿Por qué aguanta tanto? Tira el reloj ¡Pegadle! ¡Fuera, fuera! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda!